Muy buenas a todos, queridos amigos y amigas de Barça. Hoy estamos de enhorabuena, por fin una gran noticia en el seno del FC Barcelona. Y es que se acaba de anunciar de manera oficial que Ronald Araujo será jugador del Barcelona hasta la temporada 2026. Sí, señor. Renovación del crack de Ronald Araujo, el charrúa, el uruguayo, estará vistiendo la camiseta del FC Barcelona hasta el 30 de junio del año 2026. Con una cláusula de rescisión que queda fijada en mil millones de euros. El acto de la firma del nuevo contrato del jugador será este próximo viernes, día 29 de abril, a partir de la una y media en el césped del Camp Nou. Un acto que podrás seguir en directo en la plataforma morada, en nuestro canal de Barça Hoy, para que no te pierdas ningún detalle. Si te ha gustado la noticia de la renovación de Araujo, déjamelo en comentarios, dale al botón de like y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.